Viene Lozano, viene Lozano, viene Lozano, uy, adentro, gol, gol, de Guerrero. El terreno mojado, la pelota mojada, es lo que hace que se le escurra. De alguna manera creo que la pudo haber sacado Gudiño y no la saca porque va muy potente. A mí me parece que también como que...